El César, el César Yo lo grabo, yo lo grabo Está grabando eh Denle nombre al paso Volándola cerca Pal de dos Ok Como se llama ese Como se llama ese ¿Cuál es el nombre de ese? Vise, vise Aplaudan Ese se llama Agarren a ese loco El loco es eso El loco del maratón Ok, se llama rutina de ejercicio Con Ángel Rambo El loco del maratón Ok, se llama rutina de ejercicio Con Ángel Rambo El loco del maratón El loco del maratón El loco, el loco El loco, el loco